Gracias. La mesa que nos reúne hoy representa una mesa de conmemoración. 1924-2024 son 100 años de historia del Cuerpo Consular de Bilbao, lo que es un motivo de celebración. Me pareció de gran interés que las cónsules, que son 10, ni 11, ni 9, ni 7, que ha aparecido en algún medio de comunicación, son 10 en este momento ejerciendo la representación consular de sus respectivos países en Bilbao. Me parecía que era importante que fueran reconocidas. Y aunque minoría en términos porcentuales y numéricos con relación a la totalidad de los consulados existentes, 36, en su mayoría representados por caballeros cónsules, son activas mujeres y en su labor consular se esmeran mucho. Hoy están aquí en esta mesa de clausura de las cuartas jornadas para intervenir dando muestra de su óptica, de su personalidad, de su servicio y de modo de proceder, de tal forma que, en primer lugar, quiero agradecer a Silvila Añó su labor de enlace con las restantes cónsules y el Cuerpo Consular de Bilbao, a quien tenemos en este momento varios representantes y su decano. Diré solamente para contextualizar que actualmente son 36 los países representados por sus cónsules en Bilbao. Existen, como saben ustedes, consulados generales en Bilbao, los denominados de carrera, misus en el argot de los cónsules. Son los que tienen al frente un funcionario político de carrera diplomática. Actualmente son Francia, Venezuela, Colombia, Rumanía y Marruecos. Y también se encuentran los consulados honorarios. El cónsul honorario es un cargo and honorem de personas cualificadas y afincadas en Bilbao y Vizcaya, que asumen la representación y, sobre todo, un servicio a los ciudadanos de sus respectivos países. Los países representados actualmente en Bilbao pertenecen a los cuatro continentes, Europa, América Central, Suramérica, África y Asia. Las funciones consulares quedaron definidas por el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y su fin es el fomento y el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, promoviendo relaciones amistosas entre los mismos. Aquí tenemos un punto de convergencia con la Real Sociedad Vasco-Hongada, que primamos siempre la amistad. Somos amigos del país. El Cuerpo Consular de Bilbao es historia viva y mantiene hoy más que nunca, celebrando este año su centenario de Constitución, un indiscutible papel de puente al exterior y servicio de irradiación sociocultural. La huella histórica de los cónsules en la villa es más que evidente. Los cónsules han potenciado lazos de diferentes países con Bilbao y Vizcaya a través de relaciones económicas y culturales. Además, sobrepasando lo meramente oficial, constituyen un escenario de asistencia, de servicio político, dando a conocer la realidad de los diversos países que representan. Es interesante destacar el enriquecimiento mutuo que se ha producido, estrechando los vínculos, potenciando las sinergias. De hecho, el Cuerpo Consular de Bilbao es un referente a nivel del Estado por servicio, acción y actividades. Como historiadora y sin entrar a un desarrollo exhaustivo de su evolución histórica, debo recordar cómo Bilbao y el señorío de Vizcaya adquieren una gran relevancia desde antes del siglo XVI, pero en el XVI, por la importancia del tráfico marítimo con el Atlántico Norte y con todas sus relaciones comerciales, constituyeron la Casa Consulado de Vizcaya y de los Vizcainos en la ciudad de Brujas en 1489. Bilbao se consolida en la Edad Moderna como una de las primeras villas comerciales por crecimiento de población, expansión marítima, espíritu de empresa, el desarrollo de la construcción naval, su exportación de hierro producido en las ferrerías vascas, las inmemoriales actitudes de los vizcainos para la navegación, un floreciente comercio con las plazas del noroeste de Europa que se desarrolla junto al creciente comercio americano desde el siglo XVI al XIX. Bilbao, como centro de contratación y de activo comercio, atrae y concentra representantes y agentes comerciales irlandeses, astrohúngaros, franceses e ingleses, que se instalaron y comerciaron en Bilbao activamente y sobre todo en el siglo XVIII. En el célebre sitio de Bilbao de 1874, Bilbao contaba con 20.000 habitantes y, a pesar de la guerra carlista, hay constancia de 23 cónsules, Rochelle, Amman, John, Ybul, Jean, Lann, Palme, junto a los Gurtubai, Allende, Epalza, Abnar, etc. Que nos reafirman de las florecientes colonias inglesas, francesas, alemanas y belgas, muchos entroncados con familias vizcaínas. La nueva era industrial atrajo la arribada de colonias cualificadas, de operarios, de ingenieros, muchos ingenieros ingleses y alemanes. Precisamente en 1906, la global electrificación de los tranvías urbanos de Bilbao y de Vizcaya era un hecho admirable gracias a la tecnología alemana, el capital belga y vizcaíno de la compañía Transways Electricité de Bilbao, historia que conozco muy bien. En la Europa posbélica del XVIII existieron en la villa 34 cónsules y consulados, mayoritariamente ejercidos por Bilbainos, como el célebre Emiliano de Arriaga, que fue cónsul de Costa Rica, Julio de la Zurtegui, que lo fue de Bolivia, y Bakonin, que era vicecónsul de Austria y Hungría, como Mr. Paul Foster, lo fue de Estados Unidos, y Carlos Hopp, de Dinamarca, entre otros. Recuerdo, por ejemplo, cómo Máximo Aguirre, en 1833, fue también cónsul de los Estados Unidos. Pero lleguemos muy brevemente a la constitución del núcleo primordial, la célula del asociacionismo consular que conmemoramos en 2024. Cabe recordar que es el representante de Uruguay, Juan José Martínez Santos, cónsul de Carrera, MISUS, radicado en Bilbao, y aquí permaneció con su familia. Fue el precursor que promueve el asociacionismo de aquellos tradicionales representantes consulares de los distintos países entroncados en la villa. Merece la pena también aludir al tradicional nexo que ha unido Uruguay con el flujo y reflujo de migrantes vascos al país sudamericano, Uruguay y Argentina. De este modo, en la circunstancia del 24, no voy a contextualizar y universalizar datos, pero sí quiero recordar que estamos en los años de la posguerra. En Rusia se vivía la muerte de Lenin, el destierro de un amuno a Fuerteventura, el desarrollo de los Juegos Olímpicos de París, el año del nacimiento de Eduardo Chillida, la constitución y fundación de los estudios cinematográficos de la Columbia Picture y la Metro Golden Mayor en los Estados Unidos. Pues en el contexto, en ese microcosmo Bilbao, son 26 protagonistas los cónsules que de forma precursora se sumaron el 8 de octubre de 1924 a la iniciativa de la fundación del denominado CCB, Cuerpo Consular de Bilbao. Así quedará sellada el acta fundacional, conservada, y el decano presidente fue el mismo cónsul de Uruguay y el vicedecano, Monsieur Chateaubert de Francia, el cónsul de Bélgica, Monsieur Guigirín, y el tesorero, el mismo cónsul de Bolivia. Por tanto, este centenario, 1924-1936, considerábamos que era una magnífica oportunidad para reunir a este corpus de cónsules que están radicadas en Bilbao y en Vizcaya, a quienes les felicito, les agradezco su presencia, vamos a disfrutar de su óptica y sus opiniones, y ya les paso el turno de la voz. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes a todos. Yo soy Silvilaño, soy la cónsul de Bélgica, en Bilbao, y voy a hacer el agradecimiento de todas nosotras, yo, nada más, para poder abreviar, porque somos muchas para hablar. Entonces, queremos agradecer a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, a las Juntas Generales, a Begoña, que ha hecho un trabajo increíble de organización, muy exitoso. Y, bueno, queremos agradecer la oportunidad que nos da para poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia como mujeres cónsules en Bilbao. Bueno, somos, como ha dicho, diez. En realidad, somos nueve en el cuerpo consular, éramos diez hasta hace muy poco, pero una se ha salido, aunque hoy está con nosotros, Turquía. Y hay otra cónsul más que no pertenece al cuerpo consular, porque es libre, o sea, no es obligatorio pertenecer. Y, bueno, ella de momento no, pero creo que está en la sala. Begoña Echeverría, de Noruega. Este año, como ha dicho Begoña, es nuestro centenario. Para nosotros es muy importante que se conozca esto, porque creemos que es algo importante en la ciudad. La primera mujer cónsul que hubo en Bilbao, según nuestros registros, fue en 1970. Y creo que fue una cónsul de Venezuela, que era de carrera. Y luego ha habido, pues, poquitas, pero, bueno, poco a poco. Yo entré en el 98 y éramos cinco. Y, bueno, esto ha ido evolucionando. Entonces, bueno, pues, yo entré, voy a hablar un poquito de mi caso, ¿no? Entré sucediendo a mi padre, que había estado ya durante 16 años como cónsul. Le llegó la jubilación y me propuso. Yo me quedé bastante horrorizada, porque no me sentía en absoluto capaz de hacer esto, ¿no? Porque creía que no estaba preparada. Yo tenía estudios de decoración, me había dedicado a mi familia, no había trabajado nunca fuera de casa. Pero mi padre tenía muy claro que yo podía ser y mi marido, total. O sea, y si él no me empuja, nunca habría entrado. Y, claro, mi padre me había puesto el listón muy alto y yo consideraba que no iba a ser capaz. En aquella época era importante la política, los consulados trabajaban bastante en temas de política, de economía, y yo eso lo veía imposible. Pero mi marido me dijo, no tienes que hacer lo mismo que tu padre, tienes que darle tu sello personal y tienes que hacerlo a tu manera. Y eso hice. Me lancé y fue una época, al principio, pues un mundo muy masculino. Te topabas con… en todos los sitios donde ibas eran hombres que te trataban con cierta condescendencia. Y bueno, había anécdotas de todo tipo, pero bueno, cosas como que se dirigían a ti como que eras la secretaria o saludaban al señor que tenías al lado. En mi caso, muchas veces mi marido, como que era él el cónsul y no, 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 es que soy yo. Pero bueno, poco a poco esto ha cambiado, afortunadamente ha cambiado mucho y ya se acepta, es normal, se acepta como una cosa normal, ya que seas mujer en un cargo así. Y yo la verdad es que he sido la primera cónsul de Bélgica en Bilbao. En otras ciudades no lo sé. En el mundo diplomático hay muchas mujeres, pero son normalmente de carrera, mucho más que honorarios. Bueno, contando un poco mi historia, pues yo he llegado a esto porque mi padre era belga y yo también he sido belga hasta que me hice española, pero no es necesario ser del país que representas para ser cónsul. Y bueno, pues realmente lo que hacemos es representar el país en muchos sentidos. Hay que dar una imagen de país, hay que estar muy presente, temas culturales, el tema económico menos, porque hoy en día ya todo lo económico se hace directamente. Las empresas buscan por internet, se relacionan de otra manera. Antes tenían que venir mucho más al consulado. Esto ya va pasando. Y bueno, nuestro trabajo es atender a los belgas, a los belgas que necesitan una ayuda, que necesitan un documento. Y yo documentos ya no puedo hacer, los hacen en la embajada, pero bueno, ayudarles en el proceso, en cómo tienen que hacer. Muchos españoles también acuden a nosotros con todo tipo de preguntas. Hay casos de todo tipo. Es un trabajo que requiere mucha imaginación, tener una buena red de contactos, para no dudar en descolgar un teléfono y llamar a quien haga falta para ayudar a la persona que tienes delante, ¿no? Que a veces hay casos muy complicados. Y estar muy disponible. Es lo más parecido a una ONG, realmente. Y es un trabajo no remunerado también. Es voluntario prácticamente, ¿no? Te tiene que aceptar el país, el país al que representas y el país en el que estás. Y bueno, pues aparte de esto, pues, hombre, hemos sido… Teníamos muchas competencias antes, ahora hemos ido teniendo menos porque las nuevas tecnologías nos van quitando trabajo. Ahora se hace todo mucho desde las embajadas. Y luego la protección de datos también nos han quitado muchos… Muchos… Los archivos, todo eso ya no podemos tenerlos por el tema de la protección de datos. Entonces, hay menos trabajo, pero es verdad que eso te permite, pues, estar más presente en otras cosas. No tienes que estar en la oficina, pero tienes que estar muy presente. Y bueno, yo ya creo que he terminado y paso la palabra a Carmen Díedelsel, que es cónsul de Austria. ¿Y esto cómo se hace? Se me se apaga. Eso. Sí. Muchas gracias, Silvi. Bueno, yo soy Carmen Díedelsel, soy cónsul honoraria de Austria, soy austriaca y soy española, y yo sí estudié el posgraduado en la Escuela Diplomática de Viena, pero luego decidí enfocar mi carrera profesional en la empresa privada. Soy miembro del cuerpo consular desde el año 2000 y desde 2018 soy cónsul honoraria, sucediendo en el puesto a mi padre, eso tenemos historias parecidas, que fue durante 40 años cónsul general honorario de Austria aquí. En nuestro caso, veréis que los distintos consulados honorarios tienen distintas funciones y distintas prerrogativas en función de las que sus países pues deciden otorgar. Si gestionamos documentos, si hacemos sobre todo actas notariales y todas las demás cosas que también ha comentado Silvi, sobre todo la asistencia a los ciudadanos austriacos. Según los datos históricos, aquí se me ha adelantado Begoña, he podido encontrar ya la presencia de un consulado austriaco, bueno, del imperio austrohúngaro en 1874 y con algunas, salvo algunas interrupciones condicionadas por las guerras, cambios y ya convertidos en la República de Austria, pues realmente llevamos casi 150 años aquí, representando a un país pues realmente cuya diplomacia se remonta a los orígenes mismos de la concepción de Europa. De los ocho consulados honorarios que Austria tiene en España, he sido la única mujer consul, hasta hace bien poquito, que acaban de nombrar una consul honoraria en las palmas de Gran Canaria. Esa aritmética del 25%, por lo que he observado yo, en lo que respecta a los consulados honorarios austriacos, es bastante habitual. De hecho, es curioso porque es el mismo porcentaje que tenemos en el cuerpo consular, Kate, como también ha destacado Begoña. Somos, bueno, 9 de 36, pero en la Junta, es decir, en la alta dirección, realmente son 2 de 9. Es curioso que esta cifra coincide con los resultados del estudio de mujeres en puestos directivos que nos presentó en esta misma sala la semana pasada, Isabel Iturbe, de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya. Claro, en lo que respecta a los funcionarios de carrera, en el caso de Austria, desde luego las cifras son muy diferentes. Hoy en día, en Austria, el 49% del personal en el Ministerio de Asuntos Exteriores es femenino. Y en los altos cargos del Ministerio y las más altas representaciones, el 40%, son mujeres. Hemos tenido, además, muchos ejemplos de grandes mujeres que han ido habiendo camino en Austria. Si me permitís, quiero mencionar a Benita Ferrero Waldner, que fue Secretaria de Estado, Ministra de Asuntos Exteriores, candidata a la presidencia de Austria, Comisaria Europea para Asuntos Exteriores y Comisaria Europea de Comercio. A día de hoy, en nuestra sociedad, en este primer mundo, nadie se plantea que las mujeres pudieran estar excluidas del acceso a la formación. De hecho, en este aspecto somos mayoría, salvo en las carreras STEM. Tampoco se plantea que pudiéramos estar excluidas de la esfera política, pública, empresarial o ser miembros de asociaciones de todo tipo. Además, estamos viviendo la recuperación de la historia silenciada de grandes artistas, historiadoras, escritoras, científicas y políticas. No podemos negar que la mujer ha estado relegada durante siglos a un papel secundario, salvo notables excepciones. Tenemos, de cierta manera, interiorizado en nuestro ADN ese papel secundario. Y aunque los avances en los últimos 120 años han sido notables, no es fácil quitarnos esa mochila. A muchas mujeres les cuesta plantear temas controvertidos y tendemos a ser más cuidadosas en nuestro lenguaje a la hora de expresarnos. Por último, querría destacar que las mujeres no acabamos de ser capaces de tejer esas redes de contactos, ese compañerismo y apoyo mutuo tan habitual en los hombres y que nos ayudarían a avanzar mucho más. Creo que es una de nuestras asignaturas pendientes. Pero soy optimista, porque veo, soy madre de cuatro hijos de entre 17 y 25 años, y veo la nueva generación de hombres y mujeres que tienen hoy entre 20 y 30 años, que muchas de estas reflexiones ya no son controvertidas y que asumen la igualdad con mucha más naturalidad. Creo que estamos consiguiendo borrar ese papel secundario del ADN. Muchas gracias. Y doy la palabra a mi compañera María Pilar. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes hoy para poder compartir algunas ideas de lo que ha sido el papel de la comunidad. Al final haré una reflexión personal sobre lo que ha sido que es el papel de la comunidad. Quiero también agradecer a la comunidad y a la comunidad que se haga fundada y a todos los estados por esta visita. La escena política internacional y de manera participativa. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, la escena política internacional y en especial la diplomacia y las relaciones internacionales han sido espacios que durante mucho tiempo han estado protagonizadas por hombres. Tal vez esto es debido al predominio del sistema patriarcal, especialmente en las ciudades occidentales, en las sociedades occidentales, el ingreso de la mujer a las relaciones internacionales es relativamente reciente y a modo de ejemplo podemos decir que en Estados Unidos se dio en 1922, en Francia, en países bajos, perdón, perdón, en Holanda en 1927, en Noruega en 1937, en Francia en 1945 y en el Reino Unido en 1946. Solo en 1971 en Estados Unidos se levantó la prohibición para que las mujeres casadas pudieran ejercer como diplomáticas. Para qué menciono esto, porque parece mentira que este fue el contexto que muchas mujeres tuvieron que afrontar para poder hacer valer sus derechos y para que les reconocieran su trabajo. En el siglo XX, el que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se configura el nuevo orden mundial, se consolida el derecho internacional y se crea el Sistema de Naciones Unidas, y se consolida el Sistema de Naciones Unidas, tenemos un gran referente de una gran mujer, que es Eleonor Roosevelt. Tenemos a Eleonor Roosevelt, quien fue la esposa del cuatro veces presidente de los Estados Unidos, y fue una mujer que lideró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero además se paseó por todo el mundo y gestionó en la Asamblea General para que se aprobara esa declaración, aprovechando ese papel de primera dama de Estados Unidos. Durante el resto del siglo XX, la política internacional es un sector ampliamente masculinizado, definido por las experiencias, los intereses y por las prioridades de los hombres. Ellos ocuparon todos los organismos internacionales que se crearon, los altos cargos, pero por fortuna surgieron nuevos liderazgos femeninos, que con su trabajo, su legado y su legado fueron ampliando los espacios para otras mujeres. A lo largo de la historia, allí donde han estado presentes las mujeres, el papel de la mujer en las relaciones exteriores ha sido esencial. Tenemos los ejemplos de las negociaciones para los procesos de paz en Liberia y en Irlanda, donde la mujer ejerció un papel fundamental con unos resultados muy positivos y duraderos. Hoy en día se han logrado avances considerables y se ha demostrado que con voluntad política, con cambios institucionales y con medidas especiales se puede lograr. Gracias a este auge de la mujer en la política interna y en la política exterior, en los últimos años algunos países han estado liderando algunas iniciativas que propenden por la igualdad entre hombres y mujeres y que los derechos de los hombres y las mujeres se vean reflejados en la política exterior. Esto es lo que se ha denominado como la política exterior feminista. Suecia fue el pionero cuando en 2014 la entonces ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Margot Wallström, anunció la primera política exterior feminista en el mundo. Como ella misma lo dijo, se trataba de un caso de justicia, para que todas las personas tengan los mismos derechos, hombres y mujeres. Ella decía en ese entonces que fue recibida como con burlas, con sorna y con mucho escepticismo. No obstante, tres años más tarde, Canadá también anunció su política exterior feminista y así se fueron sumando muchos países como Francia, Noruega, Alemania, Austria, ¿quién más? Bueno, se me queda Dinamarca, España también lo hizo en el 2020 y en América Latina, México, Chile, Argentina y últimamente Colombia. La política exterior feminista se sumó a esta política. ¿Y qué propende la política exterior feminista? Es una respuesta a la discriminación y la subordinación sistemática de las mujeres y las niñas alrededor del mundo. Se basa en la convicción de que todos, hombres y mujeres, gozamos de los mismos derechos y merecemos las mismas libertades y oportunidades. Además, se basa en el reconocimiento de que las sociedades son más pacíficas y prósperas cuando todas las personas pueden participar en la vida política, económica y social de un país. Respecto a Colombia, se han mostrado avances considerables en los últimos años. Nuestro país ha firmado todos los acuerdos en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres. Claro, no basta con firmar documentos que no se aplican. Sin embargo, yo quiero… Pero cada gobierno ha ido poniendo su granito de arena. Pero quiero hacer referencia a un caso especial que fue el acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC. Que fue el primer acuerdo donde se incluyó el enfoque de género en un acuerdo de paz. Donde lo negociaron mujeres, mujeres de la guerrilla, mujeres campesinas que fueron las que sufrieron en primer lugar los hechos de violencia y también mujeres del gobierno. Donde estaba la entonces ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, que lideró la parte por parte del gobierno. Y que, entre otras cosas, ha sido la única ministra de Relaciones Exteriores entre hombres y mujeres que ha estado ocho años en ese cargo. Y ella hizo un papel destacado. Bueno, tenemos que a su llegada en el 2022, el gobierno Petro anunció que el país iba a implementar una política exterior feminista y así fue como se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan de acción de todos los gobiernos durante cuatro años. El plan de las políticas nacionales. Ahí se incluyó como política de Estado y se dice que bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores se formulará y implementará una política con enfoque de género como política de Estado orientada a promover y garantizar la política bilateral y multilateral en el caso de las mujeres. Es muy pronto para hacer un… Ya me están diciendo el tiempo, pero por favor un poquito, para concluir. Es muy pronto para hacer un balance de la aplicación de esta política y hasta el momento es solo una aspiración, una aspiración que yo creo que pasará mucho, pero muchísimo tiempo para que haya una verdadera igualdad y en la que tenemos que trabajar hombres y mujeres por igual para que podamos conseguir y avanzar. Quiero concluir con una reflexión muy personal. Yo soy diplomática de carrera e ingresé hace 35 años al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un concurso de méritos público y abierto. En ese momento, en 1989, las mujeres y los hombres podíamos entrar en igualdad de condiciones a la carrera diplomática. Había muy pocas mujeres, no había ninguna ministra todavía de Relaciones Exteriores, no habíamos tenido ministras. En el 91 fue la primera ministra y hasta el momento hemos tenido siete ministras de Relaciones Exteriores. Las cosas han ido cambiando y se han podido romper los techos de cristal que ha habido, pero quiero decir que como experiencia personal para mí ha sido un proyecto maravilloso, un proyecto de vida maravilloso que ha estado lleno de obstáculos y lleno de dificultades, pero ha sido más las satisfacciones que me ha proporcionado. Y he logrado, ya casi pues en la culminación de mi carrera, he logrado tener el honor más grande que puede tener un diplomático y es representar los intereses de mi país y de mis connacionales como embajadora y como cónsul en el exterior. Además, tengo la fortuna de estar en el 2024 asignada en Bilbao y celebrando los 100 años del Cuerpo Consular de Bilbao. Muchas gracias. Ahora sí, Arat Saldión de Nori y muchas gracias a todos y todas las que habéis hecho posible estas jornadas. Bueno, pues de Colombia a Filipinas, mi nombre, como ponéis, soy Susana Palomino y soy cónsul honorario de Filipinas en una jurisdicción amplia. Es toda la cornisa cantábrica, a excepción de Galicia, aunque luego también abarca Navarra, La Rioja, Burgos y Valencia, que no tienen cornisa, pero también están dentro del consulado. Yo no soy filipina, aunque tengo estatura de filipina y no tengo carrera diplomática. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, como pasa con los cónsules honorarios, esto surge de una llamada inesperada que te hace un embajador, en mi caso el embajador de Filipinas en España en aquel momento, Carlos Salinas, que tuvo la oportunidad de venir luego a visitar a Lenda Cariocullo y también al Parlamento, y me sorprendió la llamada porque no entendía mucho por qué me llamaban, qué es lo que querían, y dije, bueno, pues las cosas se arreglan hablando. Y fui a una entrevista a Madrid, a la embajada, y lo primero que después de explicarme y empezar a decirme todos los documentos que tenía que aportar, dije, bueno, un momento, porque yo no sé qué se espera de mí. Y hubo una cosa muy curiosa, además de lo que ha contado Silvi, de las funciones de un cónsul, del acercamiento cultural, económico, social, me dijo, pero por encima de todo, lo que tiene que hacer un cónsul es asistir a toda la población original del país que se encuentra en la jurisdicción. Y le dije, bueno, bien, yo tengo que pensar esto y luego saber si uno se puede bajar del barco en algún momento, y me dijo que sí, y dije, bueno. Entonces, empecé un poquito a investigar cuántos filipinos vivían en la jurisdicción. Para que se hagan una idea, en estos momentos, en la jurisdicción hay como unos 3.000 filipinos censados, 2.000 filipinos en Euskadi, de los cuales 1.500 son mujeres. Ya vamos centrando un poco. Estas mujeres también viven en Euskadi y, sobre todo, en Vizcaya, por eso la oficina consular está en Bilbao. Y necesitan mucha ayuda. Yo me acuerdo cuando, recabando la cantidad de trabajo que supone un consulado honorario con retribución cero, me decían los cónsules europeos, nada, tú tranquila, nada, si esto no pregunté bien, debiera haber preguntado igual a Venezuela. Porque les puedo asegurar que menos de hora y media al día, si no es hasta las 11 de la noche en algunos casos, no hacemos nada. Estamos a 7.000 kilómetros de Filipinas, con lo cual las personas que están aquí no hablan el idioma, hablan un inglés muy bueno, evidentemente un tagalo perfecto y poco más. Con lo cual, muchas veces necesitan asistencia, necesitan documentación, poderes notariales para poder seguir haciendo aquí un poco su vida. Entonces, como decía antes, es una satisfacción, ha dicho Silvi, cuando ayudas a alguien, pues sí, la verdad es que lo es. Y en mi caso, la mayoría son mujeres. Mujeres que abandonan, como pasa con otros países, sus países, sus familias, sus niños y niñas pequeñísimos y se vienen aquí para intentar lograr otra vida. Hay muchas cosas que pueden aprender de nosotras, sobre todo la situación de la mujer aquí, a lo que puede llegar una mujer aquí. Yo a todas les intento convencer que, por favor, no dejen los estudios, que sigan, que sigan estudiando, que no busquen un trabajo fácil y menos un novio fácil. Entonces, ahí tenemos mucho que enseñar. Pero también ellas nos han enseñado, al menos a mí, a trabajar en grupo. Son tremendamente solidarias entre ellas, porque saben que en grupo hacen más fuerza. Por si quieren conocer un poco más Filipinas, hay un libro que yo leí que se titula Vascos en Filipinas, que escribió Marc de Borja, fue un cónsul general de Filipinas en España, y que luego se ha traducido gracias al gobierno vasco a euskera y a castellano, y está en la colección Uranzadi, y además es de descarga gratuita. No vamos a… Aquí el que se lo descargue en PDF está perfectamente legitimado para hacerlo. Y luego hay una publicación muy, muy interesante también de Usku y Cascuncha, que es nombres de municipios filipinos que están en Vasco. Son tremendos. Empiezas a investigar toda la relación que tenemos, ¿no? Y la verdad es que sorprende muchísimo. Hoy en día hay familias vascas que tienen todavía intereses. En Filipinas tienen haciendas de azúcar, sobre todo en toda la zona de Negros Oriental y de Nueva Vizcaya. Se llegó a suscribir un convenio con la provincia de Nueva Vizcaya para que enfermeras que estudiaban en alguna escuela de enfermería de Nueva Vizcaya pudiesen ejercer como enfermeras aquí, precisamente en Vizcaya, en algunos momentos en los que el personal era escaso. Con lo cual, hay mucha relación que yo además he ido descubriendo con el tiempo y que les animo. Por concluir, como anécdota curiosa, yo fui la primera cónsul de Filipinas honoraria en España. Ahora mismo hay otras dos. Y mi execuator, el documento que tienen que firmar al final, en el caso nuestro, el rey, fue el primer execuator que firmó, porque cuando a mí me nombran Juan Carlos Abdica, y entonces me dijeron, Susana, olvídate porque van a pasar años. Bueno, pues no pasaron tantos años. Firmó rápidamente y pensé, bueno, de Felipe II a Felipe VI, esto yo creo que va a funcionar. Y la verdad es que, bueno, pues es trabajo, pero la verdad es que es muy satisfactorio. Y sobre todo, retomando un poco el título que nos ha traído hasta aquí, las mujeres en Vizcaya, yo creo que tenemos mucha labor que hacer a todas esas mujeres que, además, con el doble convenio de nacionalidad española-filipina, la mayoría acaban teniendo doble nacionalidad, tienen para poder aprender y para poder desarrollarse e integrarse aquí. Muchas gracias. Arracha León. Mi nombre es Carolina Pérez Toledo y soy cónsul honoraria de Finlandia. Quiero agradecer a Begoña Cava que nos haya organizado esto tan bien. Tuve la oportunidad y también el honor de participar hace ya varios años, desde el punto de vista entonces empresarial, en una jornada que organizo muy bien. Y, bueno, pues como dicen mis compañeras, desde luego es algo que cuando nos lo presentan o cuando te lo proponen, en mi caso, cuando recibe esa llamada que dice Susana, pues te quedas muy sorprendida. En mi caso fue la embajadora de Finlandia y la verdad que yo jamás había pensado en estar en el mundo diplomático de ninguna manera. Lo veía, pues, algo que no tenía nada que ver conmigo. Y, además, cuando me llamó me sorprendió porque, bueno, más allá de una visita turística a Finlandia, pues no. Digo, oye, estos se han equivocado, ¿no? Y como siempre las mujeres siempre pensamos que se han equivocado o que tú no vales o que cómo va a ser, pues pasé por todo ese proceso. Me fui a estar con la embajadora para desmentirle que se había equivocado o que alguien le había dado la información incorrecta. Y ella me explicó algo que creo que es importante y es que la figura de los cónsules honorarios ha cambiado, ¿no? Antes se buscaba una persona, si es posible, del mismo país, alguien que conociera muy bien el país al que va a representar y que estuviera integrado en el país en el que vive, ¿no? Y pudiera así asistir a los ciudadanos y ciudadanas. Ahora se busca bastante más alguien también que sea, que pueda, que esté bien relacionado en todos los ámbitos, en el ámbito económico o en el ámbito político, de tal manera que pueda ayudar a que las relaciones fluyan en todos los sentidos. Y entonces ahí yo vi que igual si podía encajar más, porque tengo otro gorro en algunos cuantos que llevo y es la de ser presidenta de CEBEC, que es la Confederación Empresarial de Vizcaya. Accedí ahí siendo la primera mujer presidenta de una patronal vasca y provenía de presidir la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, Ede, que tenemos aquí a Olga Algar, que es su presidenta de honor, y tuvisteis aquí a Isabel Iturbe, que es la actual presidenta. O sea que un poco del mundo relacional y ahora mismo de lo que nos ocupa del mundo de la lucha de la mujer por ocupar los espacios que nos corresponden en los diferentes sitios, pues algo un poco conozco. Y en ese ámbito, pues con cierta inseguridad, lo primero que hice, porque yo soy de creer, como queda demostrado por mis cargos, en el asociacionismo, pues no podía ser otra manera que pertenecer al cuerpo consular donde me iba a encontrar con compañeras estupendas, como veis, que me iban a guiar y a decir esto no, ni se te ocurra, y cuando te venga alguien tú di que no, y de ese sentido, que a veces es más fácil aprender lo que no que lo que sí, porque con esa voluntariedad de querer ayudar, pues a veces te metes en embolados. ¿Algún dato sobre Finlandia? Tenemos una ciudadana finlandesa hoy aquí, a ULA, si me equivoco me corriges, pero bueno, Finlandia tiene cinco millones y medio de habitantes, tiene tres millones doscientas mil saunas, más o menos. Tenemos mucha connotación, para mí es un honor este país representar, porque se parece algo o bastante a Euskadi, primero por los valores, esos valores de honestidad. Alguien me decía en la entrada que su hija trabaja allí desde hace muchos años y que las bicicletas no se candan y que yo espero que eso siga mucho tiempo, pero tiene que ver también con la manera de hacer negocios, la manera de la confianza, de la palabra dada, que para los vascos y vascas eso lo llevamos a fuego. Y en ese aspecto, en ese ámbito, me siento muy cómoda. Como sabéis, es el primer país de educación. En Euskadi fuimos listos allá por los años 70-80 y Mondragón copió el sistema y sigue en ese ámbito de copiarla y de mejorar esto. Y luego en Euskadi también, pues no solo Mondragón, luego en las demás universidades vamos poniendo como referencia lo que es el sistema finlandés de educación. En el ámbito económico, la primera industria es la forestal y nos llevan muchos años avanzados en el tema del reciclaje. Para mí ha sido una sorpresa descubrir que solo tienen residuos industriales, por poner como ejemplo, del 1% y nosotros estamos en el 49% todavía. Nos quedan muchas cosas que seguir aprendiendo y en las que poder ayudar. En estos pocos meses que llevo he tenido la oportunidad de poder poner en contacto a empresas y a gobiernos también, a diputación, gobierno vasco que ha querido más conocer estos sistemas. También he organizado un tema de educación en los que ha participado desde el consejero de Educación, Jokip Vildarrats, que su primera visita fue a Finlandia. Y bueno, pues espero seguir ayudando y apoyando. También es un honor representar a Finlandia, porque como ha dicho mi compañera, es uno de los países nórdicos feministas. Lo mismo que quiero también que pensemos un poco en la sala, el que estos países incorporan el término feminista, independientemente de si es izquierda o derecha, lo mismo que ahora en Finlandia, pues se gobierna la derecha y sigue siendo un país feminista. Y si vamos un poco más allá, el tema ecologista, que se considera un país ecologista por definición. Y mi embajadora, una mujer feminista donde las haya, me suele decir, pero yo vivo en España y no entiendo que ser ecologista sea como ser de izquierdas. En Finlandia, pues no tiene nada que ver con eso. Yo creo que tenemos muchos debates que superar y que, bueno, pues para mí, en todo lo que pueda facilitar todo eso, es que es de verdad, os digo que por mucho trabajo que me dé, es un verdadero honor. Solo tenemos 70 finlandeses oficialmente registrados en Euskadi, o sea, que si eres tú, Ula, y otro 69, por lo menos, oficialmente. Eso significa que no me va a dar mucho trabajo en ese campo que tiene Susana de asistencia más personal, pero bueno, pues me centro más en los otros. Y si más no me estén, que tengo otras compañeras detrás. Y muy bien. Bueno, agradecemos muchísimo el primer turno de estas valiosas mujeres y cónsules y damos paso al segundo turno. Como son diez, pues vamos a darles también voz y presencia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi querida colega Carolina me la ha dejado votando. He tenido una suerte terrible, porque yo me había preparado y ella lo sabía, el tema del feminismo entendido como igualdad de géneros en los países nórdicos y en concreto en Islandia, que es conocido mundialmente como un país muy avanzado en este terreno. De hecho, es el que ocupa el primer puesto dentro del ranking del Foro Económico Internacional y Mundial como el país en que hay una mayor paridad. Entonces, os voy a ir contando un poco qué acciones han hecho las mujeres en este país a lo largo de la historia y casi actualmente para conseguir este nivel de igualdad entre los géneros. Es importante también lo que ha dicho Carolina, que en estos países se entiende el feminismo como una igualdad de géneros. O sea, los hombres no se sienten atacados por unas políticas que pueden parecer feministas, sino ellos lo consideran como una ventaja también para sus propios intereses y para los intereses de la sociedad. Bueno, os cuento un poco el tema histórico, que es el siguiente. Mirad, en 1908, en Islandia, un país pequeño, las mujeres obtuvieron el derecho a ocupar cargos políticos locales y se eligieron cuatro mujeres en el Consejo Municipal ese mismo año. En 1915, las mujeres mayores de 40 años tuvieron el permiso a votar. En aquel momento, los hombres votaban con 35 años. En 1922, se eligió por primera vez una mujer en el Parlamento y, gracias a ella, en 1930, se construyó el Hospital General de Islandia actual. En 1975, se produjo la primera huelga feminista total. Voy a volver luego a incidir un poco en las varias huelgas que ha habido, que son bastante interesantes, sus lemas y cómo se han ido desarrollando. Esta huelga fue un antes y un después en la historia de Islandia y un ejemplo para todas las naciones, porque las mujeres decidieron parar totalmente el país. Ninguna de las mujeres fue a trabajar, lo cual hizo poner en evidencia que la fuerza de las mujeres como fuerza laboral era esencial para el funcionamiento del país. Dejaron de trabajar, aún no se ponía a pensar, las azafatas, las cocineras, las mujeres de su casa dejaron de hacer la comida o atender a sus hijos totalmente, las enfermeras, las mujeres que trabajaban en las industrias, en los trenes, en las pesqueras. El país se paralizó completamente y se dio cuenta que era importante tener en cuenta las reivindicaciones de las mujeres en aquel momento. Volvemos un poco luego sobre este tema. A raíz de esto, este movimiento feminista empezó a tomar cuerpo y en 1980 se presentó de una manera discreta una mujer que llegaría a ser la primera mujer presidenta de una nación elegida democráticamente. Vignis Figabartotti era la que fue la primera mujer que recordaréis en aquellos años, que estuvo en el poder 16 años. En el momento en que esta mujer fue elegida, cuando hizo la campaña electoral, os voy a contar una anécdota. Mi colega de Barcelona, que es una mujer islandesa de mi edad, para que os hagáis una idea de los tiempos en los que estamos hablando, en que ellas vivieron todo este movimiento, conocía a un chico de su edad que trabajaba como medio becario en un periódico. Le encargaron, como un trabajo menor, bueno, tú síguele a aquella candidata que, como no tiene ningunas posibilidades, pues le entretenemos al chaval este siguiéndole a la candidata. Después, él siguió, sacó algunas fotos de aquella campaña y, cuando esta señora ganó, la foto que se publicó en la prensa internacional fue la foto que había hecho aquel becario siguiendo a aquella señora que no servía para gran cosa. También hubo los periodistas desconcertados porque esta señora hubiera obtenido. Esta era una mujer divorciada que había adoptado a una niña en su estado de divorciada y, encima, había sido operada de cáncer, con lo cual le habían quitado un pecho. Entonces, los periodistas, en este lío que no sabían muy bien en qué temas tratar con esta mujer, se preguntaban si ella estaba capacitada para ser la presidenta de una nación en estas condiciones que os describo. Y uno de ellos tuvo la fortuna de preguntarle si se consideraba capaz, con un solo pecho, de ser la presidenta de la nación. Y ella le contestó, con una frase que ha permanecido en la historia, que ella no tenía intención de amamantar a la nación, solamente de presidirla. Bueno, en 1982, como por si fuera poco, las mujeres deciden hacer la Alianza de las Mujeres, es un partido político que duró 17 años, hasta 1999. En aquel momento, en 1982, el 65% de las mujeres casadas trabajaban. Y no era compatible con el sistema educativo de sus hijos, ya que no existía el comedor en ninguno de los centros educativos. Y ellas lograron, durante estos 17 años que duró el partido, triplicar el número de mujeres en los ayuntamientos y pasar de tres diputadas en el Parlamento a 16, y es de un total de 63. Aportaron nuevos valores, cambiaron el discurso y fortalecieron la identidad de la mujer. No hizo falta continuar con el partido, porque, bueno, habían conseguido bastantes de sus logros, y sobre todo los partidos generalistas en los que ya había hombres y mujeres, incorporaron dentro de sus programas muchas de las reivindicaciones feministas. En 2009, Islandia fue el primer país en elegir a una mujer o una persona. Abiertamente homosexual, Johanna Sigurdóter, como primera ministra. A ella le tocó rescatar al país de la crisis impresionante que hubo en el año 2008 en Islandia. En el 2017, Katrin Jacobson-Dotter fue elegida como primera ministra y sigue actualmente. En las elecciones que habrá ahora, el 1 de junio de 2024, es posible que se presente. Y, bueno, hay quienes opinan que podría ser la nueva presidenta. Bueno, volviendo un poco a lo de, no sé cómo voy de tiempo, de momento me sacan los carteles. Bueno, vamos al tema de las huelgas, que yo creo que es interesante. Se han producido, desde el año 75, que fue la primera, se han producido cinco huelgas más. En el año 85 la huelga duró también todo el día. Se llama como el día de la mujer. Entonces, en aquellos momentos se entrevistaron a algunos de los periodistas que estaban en aquel momento y algunos estaban, pues, recelosos sobre, hombre, no debías de dejarle a tu mujer que participara en estas huelas. Y otro contestaba que a él le parecía bien, ¿no? En general, los hombres en aquel momento, cuentan mis colegas que vivieron aquellos tiempos, en general los hombres lo aceptaron, como os he comentado antes, como una cosa que podía tener beneficios también para ellos, ¿no? Entonces, bueno, en el año, como os decía, en el 75 y en el 85 la huelga duró todo el día. En el 2005 todas las mujeres dejaron sus trabajos a las 14.08 minutos porque, equiparando sus sueldos con los de los hombres, ya habían cumplido su jornada laboral. Esto es una cosa que yo algunas veces he tenido ganas de hacer, la verdad. Bueno, los salarios se aumentaron y se acercaron igualmente a los de los hombres, de manera que en el 2010 finalizaron la jornada laboral a las 14.25 minutos y en el 2016 a las 14.38. En 11 años se han conseguido solamente ganar 30 minutos. Bueno, ya veis que también en estos países hace falta dedicarle a esto un poco más de esfuerzo. En el 2018 la huelga que se produjo era no cambiemos a las mujeres, este era el lema, sino cambiar a la sociedad. Y en el 2023 era un lema, era contra la brecha salarial. Bueno, sobre el tema, ya llevándolo un poco a nuestro terreno, cuando mi antecesor, al tema personal, ¿no? Cuando mi antecesor se jubiló y surgió el tema de que habría que buscar un nuevo cónsul para Islandia, por lo que me comentó la embajadora, cuando vino la embajadora mujer a Bilbao a hacer la entrevista, me comentó que igualdad de méritos en Islandia siempre elegimos a una mujer. Yo pensé que igual que en España exactamente, vamos. Bueno, no sé cómo voy. Voy bien, voy bien. Vale, vale, vale. Entonces, ellos me comentaban también que os hablaron un poco de los hechos políticos que han impugnado. La ley de igualdad de género, ¿no? Fue la primera ley de igualdad de género que se adoptó en 1976 con el objetivo de garantizar la igualdad de género en todos los ámbitos y reducir la discriminación de la mujer. La ley abordaba, ante todo, la situación del género en el mercado laboral, incluso la igualdad salarial, que este es uno de los temas, ¿no? La ley actual, que data del 2020, contribuye a la ampliación de la definición del concepto de igualdad, haciendo mayor hincapié en la distribución múltiple e intersectorial, teniendo en cuenta la importancia de la consistencia de la diversidad. También exige a los gobiernos locales que tengan en consideración la igualdad de género en los planes financieros. El doctorado de la igualdad es una institución bajo la administración del primer ministro cuya responsabilidad es dirigir la implementación de la ley. Hay una asociación actualmente que lo que está promoviendo es obtener como una especie de ipso para que las empresas, en igualdad, que las empresas puedan obtener cumpliendo una serie de requisitos para que incorporar como uno de los temas importantes a obtener como empresa. Los derechos humanos de las personas LGTBI. El gobierno islandés enfianza en los derechos humanos de las personas LGTBI y trabaja activamente para mejorar las políticas existentes en la actualidad. En los últimos 25 años se han introducido nuevas leyes, las más recientes en el 2018, sobre la situación legal de las personas trans, y desde 2019 hemos creado leyes y reformas legislativas en cuanto a la autodeterminación de género, el derecho de las personas de definir su propio género, y cuotas de género. Hemos aplicado leyes que exigen las empresas que aseguren en sus consejos estar compuestos por hombres y por mujeres. Bueno, permiso parental y cuidado de hijos. En Islandia el permiso parental compartido es de 12 meses. Yo recuerdo mis tiempos que había que volver a trabajar en tres semanas, pero bueno, porque quedaba fatal en el mundo de los yuppies de cuando nosotros empezamos a trabajar uno que se quedara cuatro meses en su casa. Son obligatorios, los 12 meses son cuatro, son obligatorios para cada uno, basado en el principio de usar o perder. En consecuencia, el 86% de los padres utilizan su permiso parental, un hecho muy positivo, ya que reduce el impacto negativo de la maternidad en el empleo femenino. Además, cabe mencionar un hecho importante, que es la mejora de la calidad de la atención de los recién nacidos a un coste muy razonable. Bueno, política exterior. La igualdad de género forma una parte fundamental en la política exterior de Islandia. El Gobierno islandés busca compartir su conocimiento y su experiencia a través de la cooperación internacional. El Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo pone un gran énfasis en la igualdad de género. Más del 80% de las contribuciones van hacia programas que ayudan la igualdad y apoyan el empoderamiento femenino en países en vías de desarrollo. Islandia también colabora estrechamente con la ONU Mujeres, y es el principal donante por cápita para esta organización. Islandia también tiene un centro de categoría 2 auspiciado por la UNESCO, cuya prioridad es la promoción de la igualdad de género y la justicia social en países de bajos ingresos, países en conflicto o posconflicto, a través de un programa académico de posgrado. Islandia empuja la participación de las mujeres en los procesos de paz y fue uno de los primeros países que adoptaron el Plan de Acción Nacional sobre la aplicación de la Resolución de las Naciones sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad de 2008. En los últimos años, Islandia se ha esforzado por conseguir mayor participación del hombre en la lucha por la igualdad de género, con la realización de eventos y conferencias, Bar Shops, creando un ambiente para la discusión entre los hombres sobre el tema. Hasta ahora, dichos eventos se han llevado a cabo en las sedes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la OTAN, entre otras organizaciones. Bueno, seguro que me he pasado de tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por escucharnos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Yo soy Silvia Asenjo, la Cónsul Honoraria de Países Bajos. Me encantan estas jornadas para acercar a la ciudadanía y a todos lo que es el mundo de la diplomacia, que a veces suenan grandes cosas, consulado, embajada, embajador, parecen como palabras grandes, a las que no tienes acceso normalmente. Y os voy a contar cómo llegué yo a ser la Cónsul Honoraria de Países Bajos. Yo había vivido en lo que se conoce como Holanda, desde el 2020, Holanda ahora es Países Bajos oficialmente. Había estudiado allí, pasé unos años maravillosos y, de alguna manera, eso, aunque me volví aquí e hice mi vida aquí, me había quedado dentro algo. No eres el mismo. Cuando viajas fuera de casa, haces una vida distinta, conoces gente, se te abre el mundo. En una época en la que no existían ni las redes sociales ni el WhatsApp. Te ibas de casa y era como que te ibas casi a otro planeta. Entonces, de alguna manera, aunque yo había vuelto a casa, eso seguía dentro de mí. Y, de repente, un día, en LinkedIn, la Embajada de Países Bajos anuncia que está buscando un cónsul honorario para País Vasco y Navarra. Y yo dije, anda, un cónsul honorario, ¿qué es esto? Animaban a echar el currículum y a que se presentase gente de distintos sectores. Y yo, pues como a veces hago muchas cosas sin pensar, dije, yo lo mando, no está. Siempre con la idea de que a mí nunca me iban a llamar. Yo he estudiado turismo, he trabajado de asistente de dirección en empresa y actualmente estoy en el sector de la sanidad. Distintos patas de la economía, pero nada relacionado con la diplomacia ni nada de eso. ¿Cómo me iban a llamar a mí? Pero bueno, yo lo hice, por si podía ser de ayuda en algo. A las pocas semanas me llega un comunicado para irme a Madrid, a la Embajada, a una entrevista con el embajador. Y yo dije que sí, claro, sin pensar. Desde ese momento que yo digo que sí hasta el momento que llega la entrevista, no os podéis ni imaginar todas las dudas que te surgen. Sí, ¿cómo voy a ir yo? ¿Qué me van a acoger a mí? Seguro que hay gente mucho mejor que yo. Y como siempre, puedes llegar a los sitios, pero necesitas también a alguien que te apoye, tanto en casa o a tu alrededor. Y un amigo me dijo, siempre te crees que los demás son mejores que tú, pero seguro que tú tienes algo que los demás no tienen. Y yo con esa, ¡ay, ya que me fui! Hice una entrevista de varias horas, en la que se me puso, eran varios casos prácticos, y era cómo lo solucionaría, lógicamente sin tener ni idea de nada, pero usando el sentido común y las ganas de ayudar. Me presenté con todos mis títulos, mis másteres, mis cursos de posgrado y todo. Y bueno, pues aquello terminó ahí y me dijeron que me llamarían. Y yo dije, bueno, pues seguro que es la primera y la última vez que voy a una embajada, porque siempre estamos con eso de que habrá alguien mejor que yo. Y semanas más tarde me llamaron para decirme que me habían elegido. No por ya los cursos, los posgrados y todo eso, sino porque durante el tiempo que había sido la pandemia, yo había estado de voluntaria en la Cruz Roja. Había salido a ayudar a la gente. Y eso era lo que buscaban en un cónsul honorario, alguien al servicio de la gente. Porque hoy en día ya hay muchas instituciones. Las empresas se comunican por internet. Entonces, el tener a alguien que en un momento dado puede estar al servicio de un país, de unos ciudadanos, es algo que lo valoraron mucho. Y, bueno, pues aquí estoy. Y entonces te eligen. Y tú lo cuentas a tus amigos, a todo el mundo, y luego dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hay que hacer? Porque sí que te dan una formación, pero todo te parece mucho más grande. Ahí afortunadamente di con el cuerpo consular de Bilbao, y es lo que hace que te arrope de alguna manera. Porque las embajadas están en las capitales, pero aquí estamos nosotros. Y nosotros tenemos que tratar con la gente que vive aquí y con las instituciones locales. Y el tener un apoyo de alguien que lleva años de experiencia, aunque sea representando otros países, es muy enriquecedor. Nosotros, en el caso de Países Bajos, no hay muchos residentes aquí, y la verdad es que los que están, están bastante integrados. Pero, por ejemplo, hace poco he tenido un caso de unas personas que vinieron y tuvieron, bueno, pues se adelantó el bebé que esperaban, y, bueno, pues no es tan fácil sacar a un bebé de un país para llevarle a otro, aunque sea de la Comunidad Europea. Y entonces ha habido que hacer una serie de trámites y de papeles, a los que yo iba como muy tensa, ¿no? Diciendo que lo haga todo bien, que no me pierda nada, que lo haga bien. Y cuando me reuní con estas personas, ya para darles el salvoconducto, con el que podían volar a Países Bajos, me di cuenta de lo importante que era para ellos ese trámite. Era algo más que papel. Era esas personas, habían estado aquí durante un tiempo y podían volver con su bebé a su casa. Y la verdad es que eso no tiene precio. El poder haber ayudado a esas personas ha sido fantástico. En la parte económica, la parte económica, al final somos los ojos y los oídos de las embajadas. Ahora va a haber varios congresos importantes a nivel de hidrógeno, Europea, de Wind Europe, sobre el viento. Y nosotros, nuestra labor es estar aquí, acompañar a esas delegaciones y que salga todo lo mejor posible. Contamos con grandes instituciones en el País Vasco que nos lo hacen, tengo que decir, muy fácil. Es muy fácil contactar con alguien cuando viene un embajador, una delegación, siempre hay alguien que está dispuesto a colaborar. Cámara de Comercio, ESPRI, ayuntamientos, y creo que es algo que hay que valorar, las instituciones que tenemos. Y nosotras lo que somos, son la cara humana de la diplomacia. Y estar al servicio de la gente y que las cosas surjan lo mejor posible para todos. Y esa es mi experiencia. Y encantada de estar aquí hoy con vosotros. Gracias. Bueno, me llamo Carmen Uriarte y era la cónsul de Turquía durante los últimos 15 años, pero llevo ya dos meses que no lo soy. Pero mis compañeras me han hecho un huequito y por eso estoy aquí, en esta mesa. Bueno, voy a hacer un pequeño recorrido de algunos puntos que no sé, que pueden ser interesantes, quizá, no lo sé. A ver. Yo llegué a Turquía en los años 70 y permanecía allí hasta comienzos del siglo XXI. Era un país que, aunque económica y tecnológicamente estaba más, en peores condiciones, más retrasado que España, sus leyes eran totalmente igualitarias y su constitución laica desde 1928. Aquí en España estábamos en otra época. Allí, por ejemplo, había juezas en los años 70, desde el comienzo de la República Turca. Las mujeres trabajaban en todas las áreas. También un poco se debía a que una familia necesitaba dos sueldos, porque los sueldos no eran muy muy potentes. Y eso le daba poder también a la mujer, quizá. No tenía que quedarse en casa, sino que tenía que salir a trabajar como ingeniero, como lo que fuera, porque sí que había bastantes ingenieras también en aquella época. Yo comencé a dar clases en la universidad, en la Universidad Estatal de Áncara, en 1976, y en mi facultad, en el frontispicio de la Facultad de Letras, había con letras, bueno, había y sigue habiendo, una frase del primer presidente de la República Turca, Mustafa Kemal Atatur, que decía y dice «La ciencia es la verdadera guía en la vida». Creo que es una frase que todavía puede tener bastante fuerza. En el recinto universitario, en aquella época, pues estaban prohibidos todos los símbolos religiosos. Por ejemplo, las mujeres no podían ir con pañuelo, porque el pañuelo en la cabeza estaba considerado un símbolo religioso. Las cosas van cambiando. Pero, bueno, hay muchísimas cosas que nos pueden llamar la atención sobre Turquía, que pensamos que es bastante diferente a lo que realmente es, por lo menos, la parte en la que yo he vivido cerca de 30 años. Y, bueno, sigo viviendo muchas veces. Luego ya, a principios del siglo XX, del siglo XXI, volví a Bilbao y comencé a dar clases de lengua y cultura turca en la Universidad del País Vasco. Cambié de tema. Yo organicé una serie de jornadas en la que participaron turcos y algún español conocedor del país. También publiqué por esa misma época un diccionario turco-español. Creo que es el único con transcripción fonética para la lengua turca. Desde luego, actualmente, nadie utiliza los diccionarios en papel, pero, bueno, es algo que ha quedado allí. Y, resulta, de todo ello, me ofrecieron el ser cónsul honorario de Turquía en el País Vasco. ¿Y por qué lo acepté? Bueno, pues, empecé a... pregunté, por ejemplo, al embajador español Ramón Villanueva, que había sido embajador de España en Áncara durante los años 80. Llegó a ser el decano de los embajadores porque llevó mucho tiempo allí. Y él me animó y me dijo, sí, sí, Carmen, para mí la labor más importante que he hecho es la de cónsul. ¿Por qué he podido ayudar a personas reales que se encuentran de alguna manera desvalidas en otro país? La verdad es que lo recordé muchas veces cuando, por ejemplo, tuve que estar con un camionero accidentado en el hospital. Que no muevas el hombro, que lo tienes roto. ¿Cómo voy a tener roto? ¿Qué sí? Y otro día, pues, por ejemplo, también este era muy simpático. Y decía, hoy no voy a comer porque me han dado un bocadillo de pastirma a mi compañero buenísimo. Y digo, pastirma aquí. Y les pregunté, claro, era de jamón. No me callé. Y dije, bueno. Pero le gustó, le gustó el bocadillo. Otra vez, por ejemplo, a un marinero al que habían herido por aquí y lo tuve que llevar al aeropuerto porque su barco ya había zarpado. o también a encontrar alojamiento a algún chico de Erasmus al que había intimado y no tenía sitio donde dormir. Son cosas que sí que te dejan, como habéis dicho antes, te dejan algo dentro. Es decir, parece que estás haciendo algo. Y como miembro del cuerpo consular creo que lo más importante quizá que he hecho ha sido continuar la labor del vicecónsul de Guatemala, Antonio Maiz Currena, que reflejó en un libro las andanzas del cuerpo consular de Bilbao hasta mediados de 1999. Y por esos juegos del destino yo había sido alumna en Deusto del catedrático de Historia Manuel Basas que comenzó a dirigir mi tesis doctoral y en mayo de 1981 fue a dar una conferencia a la Universidad de Estambul y habló sobre el primer cónsul del Imperio Otomano en Bilbao Camilo Villavasso Yechevarría. Antonio Maiz Currena tuvo noticias sobre esta persona sobre Camilo Villavasso pero tardíamente y según sus palabras dice por su biografía podemos colegir que posiblemente haya sido el cónsul honorario más ilustre habido en Bilbao jamás. Eso mismo debió de pensar el ayuntamiento de la villa ya que tiene una calle a su nombre Camilo Villavasso Calea. Así que de esta manera continué la labor de Maiz Currena y aunque fuera de fecha incluí a Villavasso en mi libro sobre el cuerpo consular de Bilbao de 1999 a 2018 relatando con la ayuda de muchos cónsules y de muchas cónsulas algunas de las que están aquí presentes un panorama de las actividades consulares enmarcadas en la crónica mundial y para terminar puedo decir que Maiz Currena según me comentó su hija tenía este libro en su mesilla de noche cuando falleció creo que voy a dar las gracias y que continúe me voy a medir el tiempo porque sé que hay un programa que sigue después de nosotras Egunom a ver si lo digo bien buenas noches soy Glena del Valle este es mi nombre mis apellidos son cabellos de Davoín pero agradezco que me llamen Glena del Valle porque me siento más en confianza estamos entre amigas y entre amigos muchísimas gracias es realmente una satisfacción poder compartir y reflexionar esta noche con todos ustedes pues las diferentes facetas que nos tocan llevar en nuestras vidas diarias como profesionales madres esposas mujeres en general hijas así que yo les agradezco por esta invitación es la segunda esta es mi segunda jornada en la cual asisto porque el año pasado pude asistir a la jornada que realiza la real sociedad en Vascongada de amigos del país con las juntas generales y de verdad fue así yo me sentía oh que bueno tantas mujeres hablando de todo lo que hacen me parecía maravillosa y estar hoy sentada ante todos ustedes pues fue como un salto cualitativo muy grande así que muchísimas gracias mujeres en Vizcaya yo voy a extrapolar me voy a tomar el abuso de extrapolar y hacer un breve resumen muy breve de mujeres en Venezuela para después llegar a mi a relatar mi paso por la vida diplomática en mi país y voy a leerlo para ir rapidito y tener tiempo en mi país la mujer siempre ha estado en el centro de muchas actividades dirigiendo y a la vanguardia de muchas otras más pero sobre todo enfrentando retos retos diariamente y fue una como un golpe de suerte que desde la llegada del presidente Hugo Chávez Frías al poder se empezaron a impulsar diferentes cambios sociales políticos y culturales en Venezuela y es la constitución vigente la constitución que se aprueba en 1999 a través de un referéndum popular donde se enmarca el primer gran cambio porque se cumple un deseo se habla por primera vez de igualdad de géneros y en cada uno de sus artículos los artículos referidos a esa igualdad a esa parte se puede lo puedes encontrar a lo largo de toda la constitución venezolana la mujer ha tenido una presencia muy importante en el gobierno venezolano valiosas mujeres han ocupado cargos públicos en mi país son cinco los poderes públicos aparte del legislativo ejecutivo y el judicial existe el poder electoral y el poder moral que está constituido por la fiscalía la defensoría del pueblo y la procuraduría todos estos cargos han sido ejercidos por mujeres en Venezuela y llegó un momento en el que solamente había un hombre en todos los poderes públicos el presidente de la república el poder ejecutivo todas las demás eran mujeres y eso pasó durante muchos años en Venezuela tuvimos la suerte como les decía de contar con un presidente que se declaró feminista desde el día uno de su gobierno y inició una campaña de concientización en nuestro país del rol que debía cumplir la mujer en la sociedad para alcanzar los logros y ver cumplidas las políticas públicas que se tomaran y que se cristalizaran estas políticas públicas el rol que podían ejercer las mujeres a lo largo de toda la actividad pública en mi país se crea el ministerio de los asuntos de las mujeres el ministerio de indígenas que hasta ahorita después de 25 años siguen estando en manos de mujeres se reconoce el trabajo del ama de casa el ama de casa el trabajo pues diario que realizamos todas nosotras a pesar de que trabajamos también tenemos trabajo de ama de casa en Venezuela se reconoce y las amas de casa comienzan a recibir una bonificación un tipo de salario y al llegar a los 55 años pueden optar por una jubilación como amas de casa y recibir una pensión por parte del estado venezolano pues a este momento se desarrolla una una a través del ministerio de la mujer se desarrolla una red muy robusta de atención promoción y defensa del derecho de todas las mujeres que van desde el reconocimiento y remuneración del oficio del hogar a la protección contra la violencia en mi país hay una ley que protege a la mujer contra la violencia y la cual ha sido ejemplo en muchos en muchos organismos especialmente en la ONU se ha estudiado con detenimiento estas leyes igualmente se reconoce los derechos sexuales y reproductivos hay una otra ley del del parto humanizado donde la mujer a la hora del parto no se vea como un acto pues de algunas veces desasistido pues en Venezuela hay un hay una protección al parto al momento del parto de la mujer actualmente en el gobierno del presidente Nicolás Maduro hay mujeres que están a la cabeza de importantes ministerios la vicepresidencia misma el ministerio de finanzas de salud de educación de los pueblos indígenas y evidentemente el de las mujeres pues en este devenir de grandes transformaciones sociales en mi país yo ahora les voy a compartir algunas de mis experiencias como como diplomática yo entro en la cancillería en el año 1999 en la consultoría jurídica allí estuve por un tiempo y debo de dejarlo porque mi esposo quien era quien es médico lo llaman una investigación en Nueva York y me traslado a Nueva York y dejo mi carrera por acompañar a mi esposo me dedico a criar a los niños pero pasado cierto tiempo me vuelven a llamar de la cancillería y empiezo a trabajar como consejera en las Naciones Unidas como representante como consejera ante la misión permanente de Venezuela en las Naciones Unidas esta posición me permite a mi unas grandes experiencias pues en el mundo multilateral me tocó coordinar la sexta comisión que es la comisión jurídica habíamos muy pocas mujeres en la comisión de todos los países de Naciones Unidas no llegábamos a un tercio el número de mujeres que estaban en esta comisión y ahí soy nombrada por el GRULAC por el grupo de latinoamericano y del Caribe de países latinoamericanos y del Caribe como representante ante el burot de la Corte Penal Internacional de la Asamblea de Estados Partes por tres años me tocaron experiencias muy duras muy fuertes pues tuve que asistir a las zonas de conflictos en Uganda donde las cosas son muy diferentes cuando uno las lees en blanco y negro y enfrentarte a una realidad que tú dices esto no puede estar sucediendo en pleno siglo XX es imposible pero bueno es así en pleno siglo XXI es así este voy a cortar me coño voy corriendo de allí soy trasladada a Francia como ministra consejera a la embajada y encargada de la sección consular y pues todo el mundo contento en casa por fin mamá va a estar en un horario normal porque en Naciones Unidas uno sabía cuándo comenzaba a trabajar pero no cuando regresabas a la casa podías estar dos, tres días sin ir a tu casa sin cambiarte de ropa discutiendo una coma un punto en una resolución de verdad que era un trabajo así todo muy bonito pero muy exigente cuando llego a Francia llegamos a Francia pues las cosas fueron igual no hay descanso no hay horario de trabajo y lamentablemente viví experiencias también muy duras porque me tocó todo Bataclan todos los atentados terroristas en París y hubo en la sala de Bataclan en el concierto habían tres venezolanos donde uno resultó ileso pero psicológicamente muy afectado que no lo encontrábamos por ningún lado otro herido gravemente y el otro falleció lamentablemente y duro porque me tocó caminar las calles de París por dos días buscando a un fallecido que no aparecía en ningún lado entonces a pesar de todas las satisfacciones porque también tuve muchas satisfacciones como cónsul y las he tenido como diplomática durante toda mi carrera pues estos son los momentos que más lo marcan a uno donde tienes que enfrentarte con tu realidad de que eres madre y esto afecta de verdad que afecta muchísimo afortunadamente llega Bilbao y doy gracias a Dios por haber llegado a Bilbao pues aquí aunque tengo más venezolanos el trabajo es menor no es que tenga un horario porque tampoco lo tengo pero es menos complicado el venezolano que está aquí está en otras circunstancias en otros sitios pues la mayoría son binacionales son profesionales que vinieron por una migración económica a producto de las medidas coercitivas unilaterales contra mi país pero que han salido adelante aquí me he encontrado con un grupo de amigas de colegas y de amigos en el cuerpo consular y agradezco profundamente el recibimiento que he recibido desde el día número uno en Bilbao no fue fácil llegué en circunstancias políticas muy complejas para mi país pero en este momento puedo decir que nosotros mantenemos unas relaciones con todas las instituciones del gobierno vasco fluidas abiertas sin ningún tipo de complicaciones con todos los organismos que hacen vida política en el país vasco con todas las empresas y la verdad que ha sido muy satisfactorio y como tengo que terminar y a ver si da tiempo de alguna pregunta cualquier cosa podemos darle muchísimas gracias nuevamente bueno agradeciendo no solamente estas a estas estupendas mujeres no quiero dar la espalda ninguna tanto el primer turno como el segundo turno la verdad que ha sido sumamente enriquecedor ya ven ustedes que se merecen estar hoy confirmando esta mesa pero en este momento veo a Begoña Echevarría como discretamente está situada quieres tomar el turno de la palabra porque creo que Noruega también se lo merece y lo único que pido es por favor porque como vamos a tener el acto lúdico en breve pues que sea no voy a ser una canzarvera del tiempo pero me tengo que ceñir también un poco al horario de la sala y te rogaría brevedad encantada de que estés hoy aquí Begoña Tocaya y has estado en alguna otra oportunidad con la Real Sociedad Vascongada en Vascos Pensamiento y Acción pero en cualquier caso bienvenida eso es muchísimas gracias buenas tardes a todos gracias Begoña por organizar con tanta amabilidad y acogida pues estas jornadas y también hace un par de años que organizaste otras en torno siempre a las mujeres bueno yo realmente no había preparado gran cosa mi experiencia es muy corta como cónsul honorario de Noruega justo me nombraron en el 2019 y empezó la pandemia entonces durante dos años apenas tuvimos ninguna actividad el origen de mi nombramiento tiene que ver con muchas de las historias que se han contado aquí yo he trabajado profesionalmente toda mi vida laboral en la fundación Novia Salcedo casi 40 años veo por aquí muchas amigas y mi presidente actual todavía que lleva 12 años como presidente con nosotros trabajamos en el campo de la inserción juvenil y tenemos muchas relaciones con las instituciones también con las empresas mi presidente Luis Cañada Vicinay tenía relaciones con Noruega debido a su desempeño profesional como gerente de la empresa Vicinay Catenas tenía relaciones con las plataformas del Mar del Norte porque ellos hacían cadenas los vascos siempre han tenido muchas relaciones con Noruega a través del mar de las ballenas primero peleaban luego comerciaban luego intercambiaban bacalao por vino y ahora estamos bueno pues yo creo que los noruegos llevan años España es el primer país de destino para los noruegos casi un millón de noruegos al año visitan España cincuenta y tantos mil noruegos residen en la costa del Mediterráneo en el País Vasco es diferente pero desde hace dos años Noruega viene visitando con mucho interés el País Vasco porque tiene se ha fijado en el País Vasco como un lugar que dio paso desde el intercambio de bacalao y vino a unas industrias mucho más sofisticadas basadas en el conocimiento con el tema de las energías eólicas marinas y con todo el tema industrial donde ambas partes se visualizan como complementarios he tenido varios embajadores que han visitado todas las instituciones del País Vasco recientemente ha venido un embajador a visitar al Endacari al delegado del gobierno y es una maravilla que los consules honorarios apoyemos apoyemos las misiones de los embajadores y también las de los ciudadanos que acogemos y bueno poco más puedo decir estamos a vuestra disposición nuestro consulado tiene la sede en la sede de la Fundación Novia Salcedo porque es un cargo honorario no remunerado se parece a una ONG como yo llevo toda mi vida en una ONG pues sigo haciendo ONG a favor de Noruega y el País Vasco con muchísimo honor porque creo que es un modo de enriquecer los países y también de colaborar en la competitividad y en un modelo de desarrollo que lleva implícito unos valores de desarrollo humano todos se han ido citando mucho por aquí así que nada muchas gracias estamos a vuestra disposición gracias Begoña muy bien bueno como ven ustedes estamos un poco justitos de tiempo tenemos como broche final de estas jornadas yo quiero agradecer la asistencia y más con los días el tiempo atmosférico que hemos tenido la asistencia hoy de todos ustedes la verdad gratifica ver el interés y tanta gente amiga nunca mejor dicho reivindicando la amistad la amistad que es tan cultivada por otra parte nuestro instituto desde el siglo XVIII por el conde de Peña Florida utilidad y amistad pero junto a amistad también sociabilidad tertulia y entre el programita que tienen ustedes que ahí tienen varias citas del conde de Peña Florida no solamente eran hombres ilustrados que se dedicaban a cultivar la física las matemáticas la historia ahí tienen ustedes unas citas que es pigado de los propios ensayos y escritos que escribió muchísimo el conde de Peña Florida como no había ni WhatsApp ni había televisión pues se dedicaban a cultivar esa sociabilidad esa ciencia y esa ilustración pionera por otra parte en el contexto vasco reivindicamos este año de 2024 que hacemos 260 años somos la institución pionera en el panorama cultural y daremos cuenta de ello en próximos eventos pero en cualquier caso ese broche final me parece muy oportuno que siguiendo también el ejemplo paradigmático de los ilustrados vascos tanto en Guipúzcoa como en Áraba como en Vizcaya dedicaban un tiempo importante a la música y para dedicar ese tiempo para la música tenemos a un tenor Martín Barcelona y buen tenor con una trayectoria docente también canta en el coro de Lavao siempre se pone en primera fila porque realmente él es Apolínio y su querida pareja en este momento tienen ustedes el nombre como tenemos todo el mundo el programa vamos a ver si también hay una sorpresita final pero vamos a seguir el programa tanto me callo ya y les doy paso me parece Ortea nisarederra ngawassagertsenda Shureirudianeretzat ederra noada Ortea nisarederra ngawassagertsenda Shureirudianeretzat ederra noada Oi maitia, oi elastana, nere posat atzegiña Shureirudianeretzat ederra noada Oi maitia, oi elastana, nere posat atzegiña Shureirudianeretzat ederra noada O naada O naada Oi maitia, oi elastana, nere posat atzegiña Shureirudianeretzat ederra noada Shureirudianeretzat ederra noada O naada 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 ¡Gracias! 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 Bueno, es que ricasco a todos los asistentes a estas charlas de las mujeres en Vizcaya y muchísimas gracias por contar con nosotros para el cierre de este acto con esta manera lúdica, con el brindis de la traviata y más canciones que ahora les vamos a interpretar. Una propina muy bonita que se llama Maite de Sorozabal, dedicado a todas las mujeres, con una letra preciosa y en una versión única para soprano y tenor. A ver si les gusta. ¡Gracias! 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 Artzen dot, lehenen gota behin zorionak eta ikuskizun pare gabea uki dobulako. Eta bizkaiko batxar nagusien izenean, benetan, eskerrakeman gura deutzu eguz, lau aste hauetan, gurekin negonzareten pertsona guzti-guztiori, bizkaiko batxar nagusitan, sinistuta gaude, gizon eta emakumen arteko berdintasunaren alde, guztiok geure alea jarri bardogula eta gure erakundean horretan sinistuta gaude, eta horretarako beharrezkoa da emakume, emakume gaztek bebai eta emakume oroar, emakume inspiratzaiek eta emakume eredugarriak behar doguzala, eta lau aste hauetan horrelako emakumeak eki zaituztegu hemen, emakume inspiratzaiek eta guztiontzako eredu behar ditugun emakumeak. Horregatik, eskerrak emotia beste bennere, Euskal Herriaren adizkiden elkarteari, eta eskerrak bereziki eman gure deutxaguz, Begoña Kaba Mesa Andreari, berari esker logarren jardunaldiak antolatzeko aukera izan dogulako. Begoña, dutxagurera izan naiz. estas jornadas y te hemos querido agradecer la fantástica labor que realizas y además con tanto éxito. Comentaba que desde las Juntas Generales de Vizcaya estamos convencidas en que debemos luchar y trabajar entre todas y todos en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Entendemos también que necesitamos mujeres referentes, mujeres inspiradoras que nos sirvan de referente a nosotras y también a las mujeres más jóvenes y habéis sido unas grandes inspiradoras y mujeres referentes todas las que habéis participado a lo largo de estos cuatro martes en estas jornadas que un año más hemos organizado de la mano de la Real Sociedad de Ascongada de amigos y amigas del país, Begoña, y quisiera agradecer además pues tu labor, tu esfuerzo y tu dedicación y tu tesón porque gracias a tu constancia pues hemos tenido también la oportunidad de poder disfrutar y aprender y sentirnos muy, muy, muy orgullosas de todas las mujeres con talento inspiradoras que tenemos en Vizcaya. Eskerrik asko, guzti horieta, datorren urtean berriro, el carrikusiko doguen men. Eskerrik asko.